¡Suscríbete al canal! Que está aprovechando este perdón para también hablar mucho de su nuevo tema que ha sacado, amor prohibido y que está colaborando con Decai y él aprovecha para hablar un poquito de su trabajo profesional y a la misma vez para decir ahora lo buenísima que es su hermana, cómo la perdona por todo, cómo la quiere, cómo son super hermanos, cómo quiere volver otra vez a estar con ella. Cosas que la verdad es que nos ha llamado muchísimo la atención porque este chico es como si se hubiera cambiado el chip de un día para otro. Y entonces es cuando Ana Rosa que estaba en su programa le ha lanzado un poquito una, no sé, como una puntillita y le ha dicho, vamos a ver Kiko, no dudo todo lo que estás diciendo de tu hermana, pero sí digo que cuando hagas un mensaje por internet deberías de pensártelo un poquito más. Yo de ti primeramente lo escribía y después a las dos horas de verlo y de escucharlo lo publicaba porque a veces eres muy impulsivo y dices cosas que no sientan bien. Él por su parte lo ha dicho que sí, que llevaba razón, que debería de pensárselo un poquito más, pero que a su hermana la adora y le tiene muchísimo cariño. Y así también le ha dicho que ya la ha estado llamando pero que ya no le ha contestado y que él ya ha dado su brazo a torcer. Así que ahora espera que Chabelita sea la que está la puerta en su tejado, pues sea la que conteste. Seguro y seguro que cuando vaya al programa de Ana Rosa pues le tendrá que contestar a ver qué es lo que dice en este caso Chabelita, si se rinde a sus pies o si por el contrario se mantiene en su postura. Y nada, como siempre ya sabes que en Choney Channel nos encantaría saber qué es lo que piensas porque en Choney Channel tu opinión nos interesa. Gracias por escuchar nuestro canal Choney Channel, tu diario Rosa.